Pesada, nos vamos para el Estopitas Mandil Incorregible, el temita que se llama Y nos dice así, carnalito, Estopitas, ahí te va Un tema para saludar a mi carnalito, el Estopitas Mandil Incorregible El tema se llama Golpes, Golpes de Pecho Ahí va Se están cumpliendo las profecías, para Vicarralito, el último Mandilón Ahí va San Judas y San Mateo ya lo decían, su fe, su credo, su luz, 13 día a día Estopas Estopas Aquellos que solo se dan golpes de pecho Y piensan que por hacerlo andan derecho Después al pobre maltratan como a un desecho Quitándole hasta el sustento también su techo Y no más para mi carnalito, Estopitas Mandil Incorregible, ¿qué tema, papá? Ándele, Mandilón, venga Ahí viene su tema, ahí va González, mamacita Quiero Apachurro Ahí va Hace como el Redentor que dio su vida por salvarlo a todos Escucha bien mi consejo, hacer bien sin mirar a quien Y aquel que al pobre maltrata, ese no tendrá perdón Escucha bien mi consejo, hacer bien sin mirar a quien Oye, va por camino perdido, cuando te enderezará Y para ricos de New York, ¿qué quiere? La de... Dame felicidad de Ray Pérez Y los dementes, va que va, wey, aguántame tantito si me alcanza el time Me la pongo, papá, ¿ok? Va mi carnalito, el último Mandilón Y se pone 500 dólares, por favor, a esa rola, pinche poris Va carnalito, va Vamos, chicaslo Incluso ha dejado Alex Y se va a casar y ya empezó de Mandilón ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está para el oso Candela! La mané Díaz La campanita Buenos días, señora Señora guapísima campanita Y sus nenas hermosas Hace bien mi consejo Hace bien sin mirar a quien Haz bien no mires a quien Haz bien no mires a quien Y se favorece, ponle otro cachito, por favor Prócentamente Carlitos Linares, Tulsa, Oklahoma Dale Carlitos, ahí le va, come chicaslo Saludos Carlitos Linares Tulsa, Oklahoma Ahí va Dice, ¿me puedes complacer con 65 millones de apachurros para Genia 22? Ay, güey, pues qué te ha dado, güey Atentamente a la teledita de R.B., órale, güey Confórmate con uno En vivo, pa' que veas, se lo voy a mandar en vivo pa' que no haya pelo Apachurro Genia 22 ¡Ahí va! ¡Ah, güey, ya! Voy a hacer bien no mires a quien Haz bien sin mirar a quien El que no coge consejo no llega a viejo Dice Carlitos Texas, ya para en su carro, pinche bola de chismosos y chismosas Bueno, pues ahí está Pero no se encaso, ya no se peleen No manches Si quieren me encuero, pero ya no se peleen Hacer bien sin mirar a quien 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 Se ayuda al caído a levantarse Hazle sabroso un pedacito más, dice ¡Ahí lo va! Al rey del albur A toda la gente que quiere un pedacito más Como no, ahí está Ahí está, saludos para las pelioneras De parte de Patilú Sí, Patilú es todo Vamos a la cura, la Patilú, la neta Las pelioneras Todo, ahí va Ahorita voy a fondear el rey del albur A ver si es esa la que quieres, ok Espérame tantitito Ya tengo aquí tu tema, ok La cumbia pela Oye, te lo aconsejo mi hermano Hacer bien sin mirar a quien Hoy hacer bien no mires a quien Hacer bien sin mirar a quien El que no coge consejo no llega viejo Hacer bien sin mirar a quien Este es un consejo Ahí está para el Fercho, dice Yo, dice Yo, si te aconsejo a tiempo Hacer bien sin mirar a quien Voy a hacer bien sin mirar a quien Y esta dice Me puedes complacer con la rolita de luchadoras Para los del cuarto de serles La telurita, es todo, güey Es todo Ahí va Y esta dice Para los pañoncitos presentes Con el Foris Ese va y ve Financia Estéreo Es todo Saludos, va y ve colombiano Al último mandilón Ahí va Hacer bien sin mirar a quien Si ayuda al caído a levantarse Ayúdalo Hacer bien sin mirar a quien Ayúdalo, ayuda al pobre que no puede andar Hacer bien sin mirar a quien Pero que mira que hacer bien Ahí está para las viejas sismosas, dice Pero mira te lo digo Y te lo pido a ti también Y está para el sonido de Arcadia Es todo No güey Yo puedo entrar No te preocupes Y un saludo para Saludos Un mandilón Va, es todo Es todo Se fue Se fue el temito para mi canalito Restopitas Mandil y Corregilo Y nos vamos a ir rapidito jóvenes Porque esto Pues esto tiene Tiene que continuar Ya no tarda mi canalito Joel Caribeño Pinche Joel Bloco Por no levantarse temprano Pero bueno A ver Chécale si es esta papá Esa es la jubia pelada Para mi canalito que quería Y este es el video aquí chingosera Ya no hagan Ya no hagan corajes ustedes Ya no hagan corajes